Vamos a conectar con María, menos mal que no nos escuchó con los delirios de las milanesas. María Villanueva, ¿cómo estás? Buen día. No sé, yo ya escucho milanesas y me entusiasma, chicas. ¿Cómo estás María? Buen día. Bueno, entonces vamos a hacer un pedido grande, un combo y te mandamos para allá. Bien. ¿Te parece? ¿Frita o al horno, María? Al horno. ¿Al horno? Ahí está. Bueno, tenemos un equipo del horno. Una valiente. Sí, hay una valiente. Hay que animarse a decir al horno acá delante de la preferencia. No te das cuenta, parece frita. Sí, es verdad, es verdad. Todo está en tu mente. Todo está en cómo lo mires. A mí me gusta mucho la milanesa al horno. Sí, yo prefiero al horno también. En realidad yo lo hago a la teflón. Bueno, más. Una tipo sartencita. Para que no se seque tanto. Bueno, no es tan perjudicial para la salud. Claro. Bueno, todos venían a raíz de cuál es la verdad de la milanesa. Vamos ahora a la verdad del eclipse, María. María. ¿Qué nos dejó también el eclipse? Una energía en realidad también que me parece que está bueno seguir hablando. La energía de Libra, como nos traías vos la semana pasada. Y con esta luna nueva, ¿no? Que ya también empezó. Bien. Bueno, como todo eclipse o luna nueva trae movimientos, cambios. Es un cambio de energía. Es un pasaje a otra energía. Así que lo que dejó el eclipse me parece que fue, en principio, un gran movimiento en lo interno, en lo emocional, en lo inconsciente. Quizás son tiempos en donde nos cuesta dormir, en donde hay sueños como bien locos. Es más. Y a veces el descanso cuesta. Sí. Pero lo cierto es que empezamos una luna nueva. Esta luna nueva coincide con el inicio también muy cercano al signo de Libra. Coincidió con este equinoccio de primavera. Digamos, todo lo que son las temporadas medias son preparaciones también. O sea, la primavera, de este lado la primavera. Son tiempos de aprendizaje de un tiempo de cambio. Pero entonces, en el caso de Libra, lo que se nos pide es conectar no tanto con lo individual, sino con lo que tiene que ver con los vínculos, como habíamos hablado. Sí. Me gusta esto de los tiempos intermedios, ¿no? De los medios tiempos, podríamos decir, que nos van preparando para lo que viene después. Y si nos centramos en los vínculos, particularmente, que me parece que siempre está bueno hacer referencia a eso, porque somos con otros, con otras personas, ¿no? Digo, siempre está bueno mirar ahí. ¿Qué energía hay para esa vincularidad? Para empezar a prestar atención, ¿no? Con la gente que tenemos alrededor. Tal cual. Con la gente que tenemos alrededor. Y el equilibrio, me parece. Libra lo que trae definitivamente es el equilibrio. En si solo estoy atento a mi deseo y a mi necesidad, o puedo conectar también con el deseo y la necesidad de los demás. No quedar atrapada en una punta o en la otra, en un extremo o en el otro. Entonces, Libra propone eso, un equilibrio, una posibilidad para poder aprender lo que no soy habitualmente. Entonces, está buenísimo. ¿Y cómo influye, te parece, María, en este tiempo donde vemos tanta polarización en todo, en los ámbitos en los que uno intervenga? Bueno, y en la política, quizás es mayor porque nos vemos y nos afecta de algún otro modo a todos, ¿no? ¿Cómo lo ves a eso, en un tiempo de tanta disputa? Sí, de tanta disputa y de tanta efervescencia por ahí. Pensemos que, ¿se acuerdan que siempre vinculábamos Libra con la justicia? Sí. Y la justicia en su mano tiene una, la imagen, ¿no? Tiene una espada en la mano. Esa espada en la mano representa la energía de Marte, que es como el opuesto a Venus que coincide con el signo de Libra. Entonces, ahí está el equilibrio. En un lado está la balanza, en el otro lado está la espada, o lo marcial, o la guerra, si se quiere, y el equilibrio. Pero también hay un dato que es que tiene los ojos vendados. Digo todo esto porque metafóricamente trae algo de esta información. Sí, seguro. Esos ojos vendados tienen que ver con que no es la visión a la que estamos acostumbrados, sino cuando decimos, bueno, cerramos los ojos o nos vendamos los ojos, miramos hacia adentro. Y la visión es otra. Empezamos a mirar más desde un lugar interno y ahí nos queda otra más que conectar. ¿Cómo queremos tener esa parte interna, el corazón, como decimos? ¿Cómo es mirar con el corazón? Y es mirar sin odio, mirar teniendo en cuenta a los demás, mirar teniendo en cuenta una armonía, porque nadie quiere habitar un interior que sea un horror, me parece. No, seguro. Y vamos a seguir un tiempo más, ¿no, María? Transitando esto que vos planteas de la energía de Libra y esta necesidad de equilibrio y de encuentro. Me gusta mucho esa palabra, lo de encuentro. Hermosa, sí. Bueno, es el tiempo de encuentro, de hecho, de las dos estaciones, de las dos energías masculino-femenina, día-noche. Digo, como, es ese encuentro. Los equinoccios son ese encuentro, es lo parejo. Así que sí, vamos a estar con Libra hasta 23 de octubre, entonces el 24 ya arranca Scorpio. Pero bueno, pero nada, quedó un buen rato de Libra. Y es esto, ¿no? Como tomar contacto cotidiano con cuánta armonía o desarmonía hay en nuestra vida, ¿no? En nuestra vida y en nuestro universo físico, mental, emocional, vincular. La gente te consulta, María, en estos tiempos de, bueno, de esto que decías vos, incluso de tanta crispación que hay, ¿no? Te viene a consultar, ya sea, bueno, a través del tarot o también haces cartas natales. Bueno, hay muchas cosas que después vamos a también profundizar con los días. Pero que la gente quiere, de algún modo, ver dónde o cómo se genera ese encuentro. ¿Te consultan mucho? Me consultan mucho, sobre todo en términos de ansiedad, de anticiparse a lo que va a venir. Esta es una época donde empieza a aparecer algo de esa ansiedad. Sabemos que llega el fin del año calendario, si se quiere, y todo empieza como a acelerarse y parece que mañana ya es fiestas, fin de año, etcétera, ¿no? Balances y todo eso. Así que me parece que lo primero que hacemos en esos encuentros de sesiones astrológicas o de tarot o lo que sea, es volver al presente. Ahí está el momento de poder. El tiempo del poder está en el presente. Entonces, para mí, por lo menos, el trabajo más grande está en traer al presente y ese es el lugar donde hay una visión clara de todo. Para mí es esa la manera de trabajar profundamente con la ansiedad de todo, de todo lo que aparece en esta época. Seguro. ¿Y eso es indistinto, María? Digo, la ansiedad es indistinto a cualquier signo, a cualquier tirada de tarot. Me da la sensación que debe ser un común denominador de todos. De esta época, ¿no? Sí, totalmente, chicas. Sí, 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 común a todos los signos. Porque, como decimos siempre, todos tenemos en nuestra carta todos los signos. Algunos vibran más en algunos que en otros, pero todos tenemos todos los signos. Así que los signos de aire, que son Libra, que son Acuario, Géminis, son todos signos que tienen que ver con una velocidad mental y con un tiempo que es difícil de parar. Y, bueno, nada, están jugando mucho todos estos signos. Bueno, después viene Scorpio a profundizar, a meterse hacia adentro y todo lo demás, ¿no? Pero este momento es un momento, sí, un poco ansioso, sí. Sí. ¿Qué podríamos decir? Porque, de hecho, lo escuchamos mucho y a veces nosotros mismos lo decimos, ¿no? Lo de estar en el presente. ¿A qué te referís con eso? O sea, digo, ahí, sin duda, después hablaremos de lo que viene de Scorpio, pero me interesa esto, ¿cómo estar en el presente? Buenísima tu pregunta. Estar presente significa no anticiparnos a lo que va a venir y tampoco quedarnos en lo que había, en el pasado, en el recuerdo. Digamos, estar presente es un estar siendo, no es un lugar a donde llegar, ay, quiero estar presente. No, es un tiempo con movimiento. Estar presente es estar consciente y estar presente en lo que está sucediendo en este momento. Si nosotros en este momento estuviéramos pensando en, no sé, lo que tengo que hacer más tarde, no estaríamos completamente presentes ahora. Estar presente es estar en completud con lo que está sucediendo paso a paso, momento a momento. Por supuesto que hay momentos en los que uno tiene que armar agenda y todo lo demás, pero incluso ahí estás presente en la agenda. Pero si todo el día estás presente en lo que viene, estás anticipándote y en un estado de ansiedad que a la noche es imposible conciliar sueños. Y lo mismo la gente que está únicamente en lo que fue, en lo que sucedió, en lo que pasó, en el recuerdo. Se pierde de todo lo que, de la posibilidad que da el presente, que da lo que está sucediendo en este momento. ¿Por qué? Porque estoy colgada, atrás. Así que es todo un esfuerzo, no es fácil, ¿no? No, no. Pero no, 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 no es fácil. No es que es moco y paura, no, no. Pero además, digo, si no estás en el presente, tenés como menos reacciones a cómo intervenir si surge algo. Digo, no tenés tu cabeza puesta ahí, lógica, ¿no? Total, menos recursos. Tenemos menos recursos. Eso, eso. Tenemos menos recursos. El presente, lo que está sucediendo ahora, está lleno de recursos. El poder hablar así, interactuar así, presentes, abre, abre posibilidad, abre recursos. ¿Menos recursos por qué? Porque nos hace más débiles tanta ansiedad. Ay, se congeló María. Justo se congeló. A ver si la podemos recuperar. Ahí en la comunicación. Bueno, estábamos ahí charlando con María Villanueva, astróloga, tarotista, cada tanto la convocamos para que nos hable un poco de lo que deja, ¿no? La energía y un poco esto que ella decía. Empezamos con una luna nueva. ¿Qué posibilidades hay? La energía de Libra. Y había algo que también le quería preguntar ahí sobre estos tiempos que estamos viviendo, sobre todo en, bueno, en nuestra universidad, ¿no? En nuestra universidad, sí, sí, sí. Ahí vemos si podemos conectar de nuevo con María. Me gusta esto del concepto presente. Si no podés estar presente, ¿cómo vas a reaccionar? Ahí está. Ahí lo recuperamos. Exacto. Sí, sí, sí. Veamos. María. Está ahí todo medio medio. Sí. Y luego las conexiones. Como la vida. Digo, María, ¿tanta ansiedad te hace débil ante las situaciones? Claro, eso decía, no sé si débil. No sé si débil es la palabra. Vulnerable. Lo que te deja es con menos recursos, con menos posibilidad de recursos que naturalmente pueden fluir. Claro. Pero si estamos anticipándonos, lo que va a pasar es que vamos a estar en el miedo, en el temor de si se va a dar o no se va a dar. Hay miedo de pronto, ¿no? Claro. Y el miedo lo que habilita es el control inmediatamente. Claro. Entonces, la posibilidad de estar presente es estar en apertura, en fluidez, algo de eso. Ya que estamos en este tiempo de Libra todavía, y esto que hablas, ¿no? Del encuentro, la posibilidad del encuentro. Estamos viviendo una situación muy particular en nuestra universidad. Va a haber elecciones dentro de algunas semanas. Y estaría bueno, si te animás ahí, María, si podemos hacer alguna tirada para ver qué energía recomendamos en esta época. No, por supuesto, no nos vamos a meter con las candidaturas y todo eso. Creo que tiene que ver con el proceso democrático, es lo que me interesa un poco más, de vivir este proceso democrático que tenemos la posibilidad cada tres años en la universidad de elegir. Bueno, a ver, ¿qué cabeza tenemos que tener? ¿Con qué energía encaramos esto? ¿Con qué energía encaramos esto? ¿Con qué energía encaramos la nueva...? Sí, este proceso electoral. El 29 de octubre vamos a elegir las próximas autoridades por los tres años. Y, bueno, siempre uno quiere y promueve que sea en esta convivencia democrática y en tranquilidad, y pensando que siempre tenemos la opción de elegir. Eso ya es buenísimo. Me parece genial. Bien. Bueno, miren, les cuento lo que aparece. Primero que nada aparece la carta del sol, que es una carta que habla de claridad, de que todo lo que hay es lo que se ve y lo que se ve es lo que hay. Hay claridad, no hay ocultamiento. El sol trae eso, como la luz y la claridad y la conciencia de lo que está sucediendo. Está buenísimo. Por otro lado, también aparece, como contexto de toda esta situación, la suma sacerdotiza, trayendo mucha sabiduría, como hay mucha conciencia en lo que está sucediendo. Mucha conciencia, generosidad... Te quiero decir algo ahí que me parece que puedes sumar. La universidad va a tener por primera vez una rectora mujer. Las tres candidatas, no importa quién gane, ¿no? No importa quién gane, va a ser una mujer sí o sí. Son tres candidatas. Ahí está. Bueno, ahí aparece como esta mujer trayendo mucha generosidad, claridad, sabiduría, como trae mucha experiencia, tiene paciencia, entonces es una gran escuchadora, podríamos pensar. Ahora, la respuesta, chicas, es la torre, ojo ahí, porque la torre es una carta que trae movimientos inesperados, cortes, abruptos, entonces tal vez podríamos pensar en que lo que viene es profundamente diferente de lo que viene siendo, como que se tienen que caer estructuras que ya no dan para más, arcaicas, que ya no tienen vida, no son vitales. Entonces, lo que viene seguramente es profundamente diferente, pero para eso se tiene que caer algo que si bien uno pareciera que lo ve como costoso, lo que trae es esto, es como trae fluidez, trae templanza, trae integración de opuestos, se ve muy lindo. A mí me gusta mucho ver qué queda abajo del mazo, yo mezclé, corté, y lo que queda abajo es como si sostuviera, pero miren lo que es la justicia. Uf, bueno, te digo que acá ya se levantó la mitad de los chicos, se fueron la mitad, chas. No, me parece muy valiosa la información que traes, y creo que en realidad, bueno, sí, tiene que ver, hablabas ahí de esa torre marcando el fin de ciertas estructuras o de ciertas formas de hacer también, ¿no? Claro, la torre trae como esta posibilidad de romper estructuras primero acá adentro, ¿no? Como, bueno, cuánto más voy a sostener algo que ya no es vital. Algo que no es vital no tiene vida, y entonces se alimenta de todos los brotecitos nuevos que están apareciendo. Entonces es importante, si algo no es vital, chau, cortarlo. No, no, siempre, por favor. Sobre todo en esta época que es el equilibrio, el conectar con el corazón, no solo con la mente. Votar bien me parece que tiene que ver con, primero que nada, correrse de, oh Dios, por favor. Porque eso es estar en un extremo. Está bueno eso que decís. Perdón, lo de la justicia que me quedé ahí colgada porque vi que los chicos se empezaron a levantar cuando sacaste la torre y me distraje un poquito. La energía de la justicia me parece que está bueno también que cuentes un poquito. Claro, la energía de la justicia, yo decía, sosteniendo la parte de abajo del mazo. Es como si lo que sostiene es esta necesidad de equilibrio, que es necesario en este momento equilibrar. Y para equilibrar hay que ceder, no vamos a querer todo para un lado o todo para el otro. Hay que ceder y hay que poder aceptar que es un poco y un poco. No queramos todo o nada, es un poco y un poco. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer este recorte, le vamos a mandar a todos los espacios políticos para que lo tengan en cuenta. Quedan todavía las semanas más intensas de la campaña, así que bueno, está buenísimo lo que traes. Bueno, más que suerte, mucho amor ahí, ¿no? Como mucho amor, no tanto control, sino mucho amor para ir a eso. Buenísimo, genial. Bueno, gracias María por traernos un poco de esta claridad. Chicos, con esto, úsenlo, úsenlo. Le vamos a decir a los espacios políticos y a los candidatos y candidatos ahí que lo tengan en cuenta. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo.